Y atrás había quedado también, muy lejos, Lanzarote y su mundo de recuerdos y nostalgias que parecían destinados a seguirles a todo lo largo de sus vidas, cualquiera que fuera el rumbo que tomaran. Delante, alrededor ahora, Venezuela, la tierra prometida, soñada por generaciones de emigrantes, pero a la que ellos, los Perdomo Maradentro, se habían visto más empujados por las circunstancias que atraídos por ansias de fortuna, puesto que para la mayoría de los miembros de la familia nunca existió otro sueño ni otra ansia que continuar juntos en la diminuta Playa Blanca, en cuyas aguas encontraban lo necesario para cubrir sus cortas necesidades. Pero ahora, de la árida tierra volcánica y desértica, habían pasado a la espléndida vegetación del trópico y del callado pueblecito de trescientos habitantes al estruendo de una Caracas transformada en pocos años en la más explosiva, agitada y babélica ciudad del mundo. De la destruida Europa, recién arrasada por las guerras, llegaban en aluvión fugitivos y desheredados de todos los países, lenguas, creencias e ideologías. Y Venezuela, y más concretamente aún, aquel largo y estrecho valle de Caracas, se estaba convirtiendo en el crisol en que trataban desordenadamente de amalgamarse tantas culturas, tanto dolor y tantas esperanzas. Muchos, como los Maradentro, no traían más equipaje que sus manos ni más medios de fortuna que su necesidad de sobrevivir. Y la menor de la estirpe, aquella que tenía el don de atraer a los peces, aplacar a las bestias, aliviar a los enfermos y agradar a los muertos, advirtió de inmediato, angustiada, que aquel mare magnum de gentes, autos, ruidos, olores y altos edificios a medio construir la agobiaban. Y se sentía más desvalida frente a la gran ciudad de lo que se había sentido frente a las desatadas fuerzas del océano, el ataque de las bestias que lo poblaban, o incluso el espanto del naufragio y la muerte. «¿Qué te ocurre? Tengo miedo». Sus hermanos no hicieron comentarios, porque probablemente también ellos se sentían atemorizados a la vista de un mundo tan diferente a cuanto habían conocido, y su madre se limitó a apartarle el cabello del rostro, con aquel ademán tan tierno y tan suyo, para posar suavemente la mano sobre su hombro, como si el simple gesto bastara, y bastaba, para tranquilizarla. Estaban allí, quietos los cuatro, de pie en el centro de la explanada en que les había depositado el autobús que les subió desde la Guaira, observándolo todo con el asombro y el respeto de quien sabe que se está enfrentando por primera vez a un poderoso monstruo contra el que no existe forma de luchar, y advirtiendo como negros nubarrones, oscuros y amenazantes, avanzaban desde el este penetrando por el fondo del largo valle, cubriendo las altas laderas de la majestuosa montaña, y arrojando sobre la ciudad cataratas de un agua oscura y cálida, que parecía querer ahogar con su estrépito el rugir de los motores. «¿Isleños?». Se volvieron a contemplar al calvo gordo, que espatarrado sobre un banco vecino, parecía haber estado analizando uno por uno a cuantos llegaban. «¿Cómo dice?». «Que si son isleños, canarios». «¿Cómo lo sabe?». «Lo primero que se aprende en Venezuela es a distinguir la nacionalidad e incluso la región de los demás al primer golpe de vista». Hizo un vago gesto con su única mano, pues el muñón de la otra lo ocultaba bajo la manga de una amplia y sudada guayabera de un azul indefinido. «¿Buscan alojamiento?». Quiso saber. «¿Qué clase de alojamiento?». «Por treinta bolívares puedo proporcionarles un cuarto con tres camas y derecho a cocina, y se podrán duchar todos los días». «¿Somos cuatro?». Le hicieron notar. «Las mujeres pueden dormir en la misma cama», replicó mientras se ponía de pie pesadamente y lanzaba una mirada hacia lo alto. «Decídanse», añadió. «Viene un palo de agua y no tengo malditas ganas de enchumbrarme». Aurelia Perdomo miró a sus hijos, advirtió que gruesas gotas comenzaban a salpicar la calzada y se encogió de hombros con gesto resignado. «De acuerdo», aceptó. Siguieron al elefantásico manco hasta el mayor y más herrumbroso automóvil que hubieran visto nunca. Un Pontiac que debió ser blanco en un tiempo y ahora recordaba más a un orinal desportillado que un auténtico vehículo. Crédito 26 2 «¡Y tuvieron que hacer algo!"